Yo, los colegas con los que jugo son gracias a Bana. A la gente que yo conocí en el juego sí que los considero mis colegas. Que tenemos muchas ganas de que empieces, tenemos hambre de ganar. Estoy todo el día viendo competiciones si puedo, las competiciones y los directos yo me lo paso muy bien. Encontré como algo que me gustaba mucho, o sea que me enfilaba mucho y encima me centraba en todo lo demás, porque era como, si quiero jugar me tengo que estudiar y tengo que aprobar, entonces ya iba todo como muy de la mano. Yo sigo todas las competiciones posibles, las veo, y tengo bastantes ganas de que empiece la VST. Pues yo cuando empecé con el Barana fue porque ya a mi primo tiene que tener jugado. Sin vosotros no hay competición. ¡Suscríbete al canal!